buen día para todos bienvenidos a huerto leuyen mi nombre es walter y en el vídeo de hoy vamos a estar hablando sobre el cultivo de la selga los cuidados que hay que tener al momento de sembrarla muy bien y los invito a que se queden hasta el final del vídeo que les voy a pasar una receta muy sencilla para hacer unos bocaditos con esta selga si el vídeo lo está viendo en instagram te recuerdo que sólo voy a estar subiendo un minuto y si querés ver el vídeo completo puedes acceder acá a mi canal de youtube bien y mirar el vídeo completo te invito a que me dejes un comentario alguna sugerencia y que lo comparta con alguno de tus amigos para que se sumen a esta gran familia de huerteros y de cultivadores así que bueno yo me quedo tomando unos mates y te dejo con el vídeo la selga pertenece a una familia de plantas propias de zonas costeras o de terrenos salinos templados es una planta bianual y de ciclo largo que no forma raíz o fruto comestible siendo la hoja la parte comestible es una hortaliza de hoja verde se le conoce por su nombre científico como beta vulgaris el nombre beta se refiere a los pigmentos que contienen con respecto a su siembra ésta se puede comenzar por almacios o siembra directa la comenzamos por almacios debemos esperar que la plántula alcance unos 5 centímetros de altura si lo hacemos por siembra directa debemos colocar dos semillas en un hoyo con una distancia de 8 centímetros entre semilla y semilla este tipo de cultivo se adapta muy bien a cualquier tipo de suelo lo único que hay que tener en cuenta al momento del riego es de no encharcarlo ya que sus raíces podrían podrir como dije anteriormente es un cultivo bianual por lo tanto podremos realizar su siembra para las estaciones de otoño y otra en primavera ahora los voy a dejar con una receta muy rica y sencilla de bocaditos de acelga espero que la disfruten bueno para nuestra receta vamos a ir cosechando las acelgas siempre para cosechar las hay que ir cortando las hojas que están más afuera muy bien nosotros vamos a ir cosechando desde la base de la planta muy bien vamos a utilizar la tanto la hoja como la penca ya que vamos a cosechar las tiernas así chiquititas para nuestra receta muy bien para nuestra receta de los bocaditos acelga también vamos a estar cosechando estas hojas que son de nuestro cultivo del ajo que la verdad que le van a agregar bastante sabor a nuestros bocaditos así que se los recomiendo si quieren pueden utilizarlo también para empezar con la preparación de los bocaditos vamos a colocar las cebollas y las hojas de ajo en una sartén con un poquito de aceite hasta que se cristalicen una vez que tenemos ya la cebolla cocinada le vamos a agregar las hojas de acelga bien cortaditas bueno esta preparación la vamos a revolver hasta que se reduzca luego le vamos a colocar sal y pimienta a gusto para saborizarla luego que se redujo la mezcla de la cebolla con las hojas de acelga le vamos a echar una pequeña medida de aceite y un poquito de agua y vamos a esperar a que se termine de cocinar bien la acelga la mezcla ya casi cocinada le vamos a ir agregando despolvoreando media taza de harina común para empezar a a realizar la mezcla esto lo vamos a ir mezclando muy bien hasta que se haga una pasta para eso vamos a apagar el fuego que tenemos la pasta hecha con las verduras y la harina le vamos a agregar un huevo y vamos a empezar a desarmarlo y a mezclarlo con nuestra pasta la pasta con el huevo bien mezclado con dos cucharas vamos a ir tirando nuestros bocaditos a otra sartén con un poquito de aceite bien caliente los bocaditos y el aceite bien caliente tratemos de no cargarlos con tanto para no bajar la temperatura bien luego de unos 10 segundos aproximadamente damos vuelta que estamos 10 20 segundos más en cada lado y luego lo retiramos espectacular estos bocaditos la verdad que fueron un éxito total se le dejaron un poquito más de tiempo lo que van a hacer es que se formen un crocantito por afuera muy rico espero que les haya gustado esta receta la receta muy sencilla de bocaditos de acelga y nosotros lo único que le agregamos fueron nuestras hojas de ajo que le agregan un sabor a una espectacular bueno esto ha sido todo el vídeo espero que les haya gustado no te olvides de suscribirte al canal y activar la campana para recibir las notificaciones de los vídeos que voy a ir subiendo y bueno será hasta el próximo vídeo la semana que viene